Para mascotas, aquí los engreídos de casa podrán correr y divertirse de manera segura junto a sus dueños. Mundo de Cuatro Patas es el espacio creado para el entretenimiento de los perritos. Todas estas mascotas pasan un grato momento en compañía de sus dueños en los diversos juegos creados para ellos. Aquí todos los juegos que hay son para que los animales los usen. Tenemos una piscina de pelotas para que los animales se tiren aquí. Tenemos un carrusel, tenemos por ahí un columpio para perros, un sub y baja para perros. Inclusive al fondo tenemos una cabaña para celebrarle los cumpleaños a los perros. Y este se ha convertido en uno de los parques más visitados de Surco. Hasta el momento esto se inauguró, lo ignoramos en diciembre. Más de 15 mil personas han venido aquí al parque que le llamamos el mundo de los Cuatro Patas, que está dentro del parque Voce por el Clima. Usted puede hacer uso de este parque totalmente gratis y no necesita ser vecino de Surco. El vecino hace jugar a su perro de acuerdo a lo que él quiera. Lo único que exigimos es que tengan su correa para cuidar. Tú sabes que los perros a veces sin ninguna razón se pelean entre ellos para evitar problemas. Pero esto es libre para que el vecino lo use como quiera. Y aquí viene Bartolo. ¡Ah, le encanta la piste de pelota! Sí, sí, sí. Inclusive este parque tiene un área especial para celebrar cumpleaños y hasta bodas para las mascotas. Esta es la cabaña para festejar los cumpleaños de los perros. Como pueden ver ustedes, la mesa está hecha del tamaño para que los perros puedan comer su torta, comer su hueso, lo que quieran traerle para festejar sus cumpleaños. Y en los sábados generalmente hay dos cumpleaños que se celebran aquí. ¿Cualquier día se puede celebrar el cumpleaños o solamente a fines de semana? Cualquier día. Rayo es un perrito en adopción que le encanta el columpio. Cuéntenos, ¿cómo es Rayo? Fácil, dócil, tranquilo, sociable. ¿Así? Sí, bien sociable con las personas. ¿Así lo podría acariciar? Sí, sí. ¡Hola, hola, hola, hola! Cubetón. Así, uy, le encanta el columpio, ¿no? Sí, sí, parece que se ha encantado. Si usted es responsable y desea adoptar una mascotita, aquí tiene 80 opciones para llevarse una. Muy bien, me encuentro en el albergue de Surco, en el albergue de perritos y gatitos. Y miren estas maravillas, ve, estos negritos, estos blanquitos que están esperando por ti. Si tú eres responsable, obviamente, y quieres tener una mascotita, pues, puedes acercarte al Parque de la Amistad de 11 de la mañana a 4 de la tarde, solo sábados y domingos, y te puedes llevar estas maravillas, ve, estos bebitos que están esperando por ti. Él es Trisipio, el perrito con solo tres patitas, que espera con ansias una familia adoptante. Bien, llegamos a este lado del albergue donde están los perros adultos. En el otro lado tenemos los que están en cuarentena, porque cuando recién llegan, tienen que estar separados. Acá tenemos a Trisipio, que es un perrito que le falta una patita, hola, le falta una patita, pero tiene mucho amor para compartir quien se lo lleve, quien lo adopte, porque es un perro, mire, cariñosísimo, pero ahí está. Aquí tenemos perros de todos los tamaños, estos perros que son adultos, tenemos este boxer de aquí, este blanquito, este rottweiler también aquí, aquí tenemos esta motita, está tranquilita. Hay perros de todos los tamaños en este albergue, y que necesitan de uno de las, son aproximadamente 80 perros en total, entre cachorros y adultos que esperan por ti. Gratis aquí en el parque Voces por el Clima, tenemos el mundo, los cuatro patas, y que además tienen el resto del parque también, si quieren venir con sus hijos, hay un montón de juegos infantiles. Esto es libre, sin costo, y es una forma de acercarnos a los animales. Téngalo en cuenta, si desea pasar un divertido momento en familia con el engreído de la casa, o simplemente espera por una amorosa mascota, el mundo de las cuatro patas en surco lo espera. Ay, a todas las familias, por favor, únanse para que puedan adoptar a estos cachorritos, a estas mascotitas que en realidad les dan mucho amor. Yo justamente adopté en surco a Doki, este perrito que tenía cuatro mesecitos, así que ya saben, sábados y domingos, ellos están en el parque de la amistad de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Una mascotita les espera a que usted pueda darle una segunda oportunidad y un hogar también a estas criaturas tan bellas. Bien, nueve de la mañana.